¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Kim Kardashian ya ha reaccionado a los rumores de ruptura que ahora mismo hay en los medios estadounidenses. Los medios estadounidenses dicen que Kim Kardashian y Kanye West están al borde de la ruptura porque ya no pueden más, ya no se soportan. Al parecer, durante todo ese tiempo ha habido distintos altibafos en su relación, pero la cuarentena no les ha venido nada bien. Kim Kardashian está estudiando Derecho y siente que, según dicen siempre los medios estadounidenses, siente que su marido, que Kanye West, no está ahí apoyándola y que más bien es un peso para ella porque ella se tiene que encargar de todo. Él, al parecer, es un poco baguete y ella ya no puede más con esta situación. Está hasta las narices y han tomado diferentes medidas. Por un lado, están durmiendo en diferentes zonas de la casa, están separados. Y, por otro lado, también Kanye West se habría ido unos días con los pequeños a otra de las casas que tienen, a un rancho. Pero estas medidas no están siendo suficientes y Kim Kardashian estaría ya planteándose el divorcio. Justo cuando han salido a la luz estos rumores de divorcio, Kim Kardashian ha reaccionado en las redes sociales de la siguiente manera. Dejando de seguir a Kanye West. Él la sigue siguiendo, pero ella no le sigue en las redes sociales, en Instagram. Por otro lado, ha publicado una serie de fotografías junto a sus hijos sola, completamente sola, sin él, ni rastro de Kanye West. Y, de hecho, la verdad es que si empezamos a pensar en estos rumores de ruptura, tenemos que irnos hasta el 6 de mayo para ver una foto en la que sale Kanye West. Desde ese momento no la hemos vuelto a ver por sus redes sociales. Quiere decir esto que son reales los rumores de ruptura. Es verdad que están a punto de romper, que esta vez podría ser la definitiva, que la cuarentena ha provocado que su relación se acabe para siempre. Me gustaría saber vuestra opinión, chicos y chicas. Dadle al like si os gustó este vídeo y suscribíos. Un beso.